¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Puso un baile, una butilla, para una gran diversión De timbalero, un ratón, y alera, va al campo un día Un rato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches, compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar, para descansar un poco Tardeo el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Me tengo ahí! Oye, Cautinorama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me tengo ahí! Margarita llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me tengo ahí! Oye, si está perdida, llama a los siete ceros, y así vendrán más pronto los bomberos ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Me tengo ahí, mamá! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me tengo ahí! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me tengo ahí! Ay, Candela, Candela, Candela me quema Ay, Candela me quema Mira, se quema, se quema Mira mi madre se quema Ella se quema, se quema Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Pidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Pragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el corvedil Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Pidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Pell Y PSPL PEN PR很有 Gracias por ver el video.